llanovideos.com, apoyando lo nuestro. Le demos un aplauso merecido, una bulla grandiosa, los ponchos y los sombreros arriba, para recibir a Julio, a Julio, a Julio Pantoja. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Gonosada Julio Pantoja! ¡Arba! ¡Buenos días, maní! ¡Buenos días, los parrateros y parraneras! ¡Uha! ¡Va a bailar los bailadores! ¡Casanare, casanare! ¡Cuánto te quiero, maní! ¡Para todas las llaneras de Colombia! ¡Tiene mi tierra, Venezuela! Llanerita colombiana, estoy que ya no me aguanto, y traje esta serenata, con humildad y trato franco, por ser usted la más linda luz matutina, cuando apenas me levanto. ¡Dígame si es de la Arauca, o del bichada su encanto, de las sabanas del Meta, de allá de ese llano alto, o el suelo casanareño, tierra que yo quiero tanto, lo que sé es que es bien bonita y criollita, como mi canto. Se perfuma con las flores, de campanilla y más tranto, la brisa de la pradera, la envuelve en su fresco manto, y en honor a su belleza, los pajaritos del campo, a seis conciertos de tarde, en la hora del mamanto. Llanerita colombiana, que vivan las mujeres, y nosotros los hombres, pa' quererla con amor, puro llano de verdad, de hoy amarlo, Cuba. Y nosotros los hombres, que vivan las mujeres, Sabanerita colombiana, arroyito sabanero, destello de luna clara, a los primeros de enero, cántico de los palmares, de madrugada con la brisa del estero. Su imagen y su semblanza, enamora a los garceros, al junco de la laguna y al pozo del bebedero, el cauce del morical, donde se bañó el tequiero, se prendió de sus encantos indómitos y altaneros. Llanera de piel templada, por este sol veranero, amplia como su llanura, tierra que tanto venero, bañada de bendiciones, porque guiso el mundo entero, por eso siempre resalta su gentilicio llanero. Gracias, Maní, gracias mi gente, gracias, cuánto lo quiero, Colombia, cuánto te quiero, Maní, la tierra de la bandola, de la familia Flores, dinastía, musical de Casanares. ¡Guerra y pareja, los bailadores! ¡Ballanura! Ya va, familia. ¡Báilala, báilala, báilala! ¡Aaaaaaah! El choropo que yo canto tiene mucha letanía, rebusque de coplas viejas, que casi se hayan perdidas. Y aquellos copleros de antes que emprendían una porfía una semana enterita, a veces que ni dormían. Como Ricardo, que en la bandera, la tierra de donde vengo la gente sale aprendía, porque desde chiquitito, en las primeras mesías, se les canta con un cuento que le dicen poesía. ¡No pueden lanzar a las baquerías, señores, este choropo es la propria vida mía! ¡Jurúndala, jurúndala, jurúndala! ¡Jurúndala, jurúndala, jurúndala, jurúndala! Familia Ávila, gracias señor alcalde A usted y la comitiva que está organizando Este mando evento La tierra de la bandola más grande del mundo La bandola de Don Pedro Flores Que los uvas saquen parejas hermanos Ángela Torres Saludos cariño Para ti tus tres caballos Morolito Y Contrabando Y el mexicano Alma y hombre, alma Estrújela, estrújela, estrújela De la gente que está ayudando, familia ¡Uha! ¡Saca parejas, padre! ¡Hermado querido! ¡Uha! ¡Hermado querido! y arco la misma trilogía, el jodó fue como patro, de templirraza bravía, y nosotros rodomamos con verso y con melodía, al pie de un alfa amalanza, una quipola tejía, el seis y el pajarillo doblegan su alta energía, el gabán y el numerado, también ritimple y te decía, así lo vamos llevando en una misma corría, lo gritamos, lo sirvamos, le hablamos con hidalguía, porque los llaneros somos de envergadura y huequía, los que nos enfrentamos, lo hacemos con gallardía, como hay un proverbio escrito si alguno no lo sabía, mi Dios dijo Dios y hombre, la palabra está cumplida, adelante mis joropos, yo voy guindao de las guías, de las riendas cuero crún, de las que mi papá hacía, todo el que nace en el llano y bregando en el se cría, tiene pulso y fuerza bruta, no escribo con leche pedía, coraje y brío por terras, y una chispa encendía, este propio del llanero no es ninguna fantasía, señores paren la oreja, que la fiesta está prendía, entre joropo y joropo soy cabre estero en la vía, conocedor de mi oficio, con mucha veteranía, para cantar como yo canto se requiere de maestría, una garganta clarita, una memoria pulía, oído de manantín para mantener la medida, mientras existan cofleros, con talento y armonía, pueden contar que el moropo no se acaba en la tierra todavía. Por aquí bailando tumbos, del timbo al tambo, con el pecho a valorir, desde el día que te marcaste, y me dejaste, tengo el corazón partido, sabiendo que yo te quiero, y lo entero contigo un hombre cumplido, ahora que viene a diciembre, me iré a tu rilla ese frío, solito allá en mi casita, en aquel cuarto metío, con la vista a mi jaltecho y los ojos humedecíos, recordando los momentos de placer y de amoríos. Me paro y salgo pal patio, le pido ayuda al dios mío, que me de fuerza y valor y me inyecten nuevos brillos, va a soportar el guayabo y no quedarme retío, porque veo que la tristeza ella ya me tiene consumido. ¡Baila la primo hermano! Si se baila en Ayano, carajo Marisa Marín, cuanto te quiero mi vieja, al lado de Joseito, hijo, los felicito, gente de Tame, vale, me saluda a doña Caro, la gente de Tauramena, saludos, de Aguazul, de Sogamoso, de Viñao, de Yocal, de San Luis, de Villanueva, de Zanare, con la cola prima y su hermano. ¡Y juja! Manila, tierra de los flores, él da flores y su familia, Gloria de Colombia y Venezuela. Yo que siempre soy un hombre, día pa'lante y por demás divertido, algo joven todavía, bien plantado y ni tan mal padecido. No puede ser que me muera por un guayabo, aunque me dé bien burdillo. Hay un bicho verdadero, muy re que este conocío, un clavo saca otro clavo, aunque se haya muy metío, este me lo saco yo, aunque me quede dolío, con tarrandas y agua ardiente y un amor correspondido. Me volverán a mirar en pueblos y caseríos, en el campo donde vivo con mi gente reunido, bailando y echando cuentos como en otro tiempo así yo, cantando mis pasajitos, golpes, joropos y corridos. Bueno, el chorro pa' bañarse a sabanero. Te dice Julio Pantoja, el propio monasteriero, en la tierra de Maní, pueblo criollo y parrandero, de la dinastía Los Flores, y todos son herederos de la bandola más grande que existe en el mundo entero. ¡Eres villano familia! ¡Ah! 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 A la señora Avira! ¡Con cariño! ¡Mucha Marisa, covidé sa' La Caterina! Te fuiste sin despedirte aquel día 4 de enero Sabiendo que me dejabas con un flechazo certero Mi corazón doloroso palpito con desespero Al saber que me quedabas sin un adiós ni un te quiero Uno solo y despechado, el guayabo es más de ver Mi caballo fue testigo en la mitad del sendero Cuando me bajé abrí el falso en uno de los potreros No te lo voy a negar, las lágrimas me salieron Los cantos de tarotaro y carraos en el estero Aumentaban mi nostalgia con un tono lastimero Menos mal que yo llevaba un litro de compañero Y que al rato me subaba un buen trago caminero Por ellas, que siempre me hagan que vivan las mujeres Los hermanos Barragán, como siempre Cuanto los quiero, los apresos, la familia Barragán Mis músicos de años aquí en Colombia Como siempre mi muchacho Que Dios me lo cuide Venía llegando la noche y saliendo los luceros La luna en el horizonte y otro ya ando ligero En cada curva que hacía el camino sabanero Veía su imagen clarita y su rostro lisonjero Anduve un tiempo durriendo pero después me dijeron Que la habían visto con otro en un baile dominguero Ahí dije pa' mis adentro ya está bueno caballero Tu triste y en guayabao y ella gozando un puyero Gracias a mi Dios bendito que soy un hombre llanero Con un corazón muy noble y una coraza de acero No me mata un toro bravo ni un caballo cerrero Y me va a venir a matar un guayabo pasajero Claro que no Para adelante, ¿quién dijo miedo? Gracias Le dijo a Sabanero que están pidiendo un pasaje De los nuevos que tengo por allí Una mujer ejemplar Nota el tono de repente pero Le puedo hacer que sea un regalito por ella capella Ese es un pasaje que le dediqué a mi mujer A mi esposa Que me acompaña A donde puedo y puede ella Por los caminos De Colombia y Venezuela Se intitula una mujer ejemplar de este pasaje Y dice así Gracias Padre Celestial Por encontrar a una buena mujer A quien le di mi querer Aquel diciembre de forma incondicional Ella también me lo dio Por eso yo le agradezco sin cesar Y a ti mi Padre bendito Y a Jesucristo que bendice nuestro hogar Mi florecita de otoño Mi aurora primaveral Cogollito del retoño De la rosa del rosal Mi musa, mi melodía Mi trino de turupial Me mataría la tristeza Si me llegas a faltar Es que yo te quiero Es que yo te quiero tanto Que no lo puedo negar Como la luz en mis ojos Y el botón en el ojar Brenda querida de mi alma Nunca te voy a dejar Cosa mejor en mi vida No me ha podido pasar Por ellas De los esposos para las esposas De los novios para novia Primera vez que lo hago así De los pasajes nuevos que vienen por ahí De la octava grabación Tú las mujeres en plan familia Hoy después de tantos años Cuántos perdaños hemos logrado alcanzar Veinticinco primaveras Y en mi carrera tu apoyo ha sido un puntal Si hemos tenido propiezos Pero por eso no se va uno a separar Todos los hemos vencido Con nuestros hijos en la unión matrimonial Eres mi mano derecha Mi bastón, mi pedestal Mi amiga, mi compañera Mi timón en alta mar Mi abrigo, mi protección Contigo puedo contar Mi muchacha consentida Eres la esposa ideal Hay un dicho verdadero Lo voy a corroborar Siempre una buena mujer Un buen hombre a deformar Y eso lo llevas tú Contigo siempre a la par Buena hija, buena madre Una mujer ejemplar Ahí lo tiene corazón Y para todas las mujeres Véngase para acá cariño Que le había dado un beso en la bemba Más de lo que le he dado Porque fue para usted que yo hice este pasaje Para ella, para mi esposa Me desprecio porque soy de sombrero y alpargata Y tengo callo en las manos De su mamá cheta y jacha Es cierto que soy peguero y emelita muchacha Llanero reconoció campesino hasta la calle Pero si te vas conmigo Y nada te a la falta Tengo un corruco trupío Con varias clases de mata En el llano donde vengo También tengo veinte vacas Y un caballo mansitico Que lo llamo crin de plata Una llego a cuatro millón Otro y ocho botanjas Te voy a mandar manzana Más bonita y más alta Es una Rusia o salco Que tiene la cola blanca Pa' que pases los domingos Conmigo montado en la zonca ¡Felgirnos de la cancha, primo hermano! ¡Oye, mi gorro! ¡Báilalo, mi gorro! ¡Báilalo, mi gorro! ¡Manoriel! ¡Oh, mi gorro! Dios te bendiga y te cuide Escucha lo que te digo Mis palabras son bien francas El llano de donde vengo Los hombres somos de casta Hablamos criollita, menta Y así mismito se trata Y nos gusta parrandear con almas Cuatro y maracas Por ejemplo, dijo Yo estoy dibujando mi mapa Soy gallero y coleador Me juego al nado y las cartas Cuando estoy enamorado El pecho tenía giganta Y canto más que una chicharra En días de Semana Santa Vámonos cari que oligo Donde me pongas bellaca Cuando llegues a mi tienda Te brindarán cerenata Azulejos y turbia Desarriendo y guayadacas Y yo te daré un besito En tu boquita de ñapa Campesino hasta la cacha Mucha jorra Así es yo, febrito Un pasaje o un joropo Ustedes son los que mandan Que levanten la mano Los que quieren un pasaje Los que quieren huafa joropo Que vive el joropo Carajo El llano casanareño Y se los va a interpretar Este criollo huariqueño De las Mercedes del Llano Y Monasterio Un terruño Ribereño Hola ¿Cómo andamos Pantoja? ¿Cómo anda el público Con Julio Bantoja? Con estas canciones bonitas Esos pasajes matadores Esos pasajes que llegan al arma Hermano Con tanto público Que hay hoy en Maní Estamos No asombrados Y estamos contentos Los maniseños De ver tanta gente Con este parrando Esta gran noche llanera Julio Uva Claro que si familia Agarre pareja Agarre pareja Mi dobrero me acompaña En todas mis travedías Y cuando lo cargo puesto Me da mayor valentía El sombrero es una prenda Pa' mí de mucha valía Que lo usamos los llaneros En la llanura bravía Me protege de las pieras Y de muchas brujerías De los fuertes aguaceros Y del sol de mediodía Y cuando mato a caballo Me da mayor simpatía En las tardes de coleo Lo luzco con alegría Y junto a mi riqui riqui Me da mayor jerarquía Sombrero mío Mi sombrero Es mi mejor compañía Él conoce mis secretos Y todas mis picardías Al saludarme lo quito Como mi padre lo hacía Lo uso porque me gusta No creía que es una manía Sombrero mío Mi sombrero Parte de la vida mía Es mi pareja Cristian Castillo Paísano De Santa María de Pires La tierra del cardenal Y otro païsano reinado Dale ya, dale ya La juruga, la juruga Estrújala Que esa es tuya ¡Upa! Ahí te baila Jaropo Familia Papatea, papatea Papatea, papatea Bailera pareja Primo Esa vieja coleadora Como se llamara El comentoro Es buena bailadora El piano de Casanares Representa a esa señora Jalpa, jalpa, jalpa Jalújala, jalújala Jalpadea, jalpadea Jalpadea, jalpadea Jalpadea Jalpadea, papatea Jalpadea, papatea Primo, hermano Busca la suya Busca la suya Jalpadea, papatea Jalpadea, papatea Acaptio Jalpadea, papatea Jalpadea, papatea Jalpadea, papatea Jalpadea, pap convention En todos mis travesías mi dombrero me acompaña, después de tomar café, me lo pongo en la mañana, en mi abrer el entendimiento cuando voy a las patatas, me da mayor versación. Si un coplero me acorrala, los tengo de todos los tipos por salino y pelo igual, dame el sombrero hecho de pata y el de cogollo de pátula, tengo un sombrero viejito de salir a la sabana, como el buquejo de rejo del cuero de una orejana, cuando me pega la sed me sirve para beber agua, cuando ando de vaquerías en esas tardes soleadas, también consuela mis penas cuando mi alma se enguallaba, en estos días me salvó de que un toro me matara, porque me sirvió de manta para esquivar la cornada, sombrero mío, mi sombrero, eres parte de mi alma. Gracias mi gente y buenos días, los quiero mucho a todas y todos, que Dios me los cuide y me los bendiga. Hasta la próxima, Dios mediante. Yo no sé si quieren otra. Yo no sé Julio, porque es una costumbre pura, típica, auténtica de nuestro pueblo, cada vez que vienen ustedes, cada vez que tenemos artistas, tanto de Colombia como Venezuela, porque son dos patrias, un solo llano. El público César, diseña... El pueblo es el que manda, compadre. El pueblo es el que manda, y como el pueblo es el que manda, díganme si quieren otra de Julio, para que respira con otra, pero ustedes son los que mandan. Vea. Écheme la luz a ver para allá, a ver qué dice el público. Gracias, Pachito, muchas gracias. ¡Y quieren otra! Arriba, arriba el poncho, arriba, arriba, arriba el sombrero, arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Opa! ¡Ahí les va! Pasajito guayabo. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Mujer tú eres la culpable de que yo viva en todas las noches borracho Me refugio en la bebida y cada día lo que encuentro es que me rasgo Mujer tú eres la culpable de que yo viva en todas las noches borracho Me refugio en la bebida y cada día lo que encuentro es que me rasgo Por culpa de tu desprecio vivo solito en mi rancho Con un tocadisco viejo que tengo de ese muchacho Oyendo puro despecho de esos te invitan al llanto De las hermanitas que hay, de Lupe Polo y los Panchos A veces que soy yo santo me paro y agarro el frasco Me he hecho un trago de cuatro dedos y digo yo soy un macho Sufrir por una mujer es natural y aguanto Que yo no debo morir ni antes de verla en mis brazos Claro que no caralla Por ellas hasta el fin del mundo Que vivan las mujeres Y nosotros los hombres que lo hubo hasta quererla y amarla Con amor puro sabor a llano Escúchalo Tony Ávila Gracias a mi amigo Pimborro Y a mi hermano El Sabanero Anoche me fui pa'l pueblo y en el camino casi me mata un chubasco Con relámpagos y truenos cerca de mí Cayeron dos centellazos Anoche me fui pa'l pueblo y en el camino casi me mata un chubasco Con relámpagos Con relámpagos y truenos cerca de mí Cayeron dos centellazos Me desmonté del caballo Me senté sobre un barranco Allí me inquié de rodillas Pidiéndole al Padre Santo Que me dé fuerza y valor Pa' aguantar este maltrato Y decirle a esta mujer Mi vida te quiero tanto En una de las cantinas del barrio Chiappa los gachos En barrialao y mojao Llegué pidiendo despacho Es que me vengo muriendo Aguante porque soy guapo Aunque yo creo que no muera Ni que me pegue un infarto Gracias, gracias, gracias Los quiero mucho que Dios me los bendiga Música ¿Y qué pasó con la muya? Una noche llanera inolvidable Maní, muchas gracias El hombre del monasterio de las Mercedes del Llano Don Julio Pantoja Que se despide con estos pasajitos Yesenia Que lo hacen llorar y piado a uno ¡Qué vaina tan buena!